Sabemos que Zapriza es un equipo muy emotivo, viene a querer golpear, la afición los mete mucho en los primeros minutos y estábamos manejando eso. Con respecto a eso yo siento que el torneo pasado se me juzgaba diferente. La prensa también a veces ayuda en eso, a que los árbitros ven noticias y todo, pero todo bien, ya eso es pasado. Y gracias a Dios el grupo me ha acuerpado mucho, tenemos referentes de mucha calidad. Llegó Alan, llegó Elías, estaba Miguel, estaba Keiner, estaba Tejeda y todos me han acuerpado muy bien. Y si se me olvidó uno, ahí lo nombran ustedes también, pero tenemos mucha jerarquía. Vamos a ver, lo tomo bien, lo tomo con tranquilidad, es un torneo más y como te digo, el acuerpamiento del equipo me ha ayudado mucho para estar así.